Tiene que quedar estrictamente claro que cualquier pago de ambulante tianguista, mercado que se tenga que dar por parte del gobierno de la ciudad, tiene que ser bajo la condición de que se entregue su respectivo recibo. Así ha sucedido en algunos de estos grupos de tianguis, los cuales ese recurso, pues estamos también tratando de que se retorne para mejorar las condiciones en el entorno en el cual ellos se desarrollan. Entonces, en concreto, esa sería la generalidad. Hay algunos grupos de tianguis que sí colaboran, que sí están pagando al gobierno de la ciudad, bajo la condición de una expedición concreta de recibo. Si alguna persona, cualquier funcionario, esté solicitando un pago de cualquier tipo a cualquier persona tianguista y que no se expide un recibo de la tesorería, es algo legal, habría que denunciarlo y estamos, por supuesto, muy atendidos de que así se nos va a saber para que la corraloría pueda tomar cartas. Gracias. 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 Gracias.